¡Suscríbete! No pierdan tiempo, tendrán la mejor información, los mejores comentarios, las mejores entrevistas, transmisiones y también nuestro programa semanal de Hablemos de la Mechita y además los premios que tanto les gusta porque en este canal sí nos preocupan nuestros seguidores, sí los ponemos a ganar. Ustedes entran en vivo con sorteo, contestan una preguntita y ¡listo! ¡Ganaron! Es así de sencillo en el chat de la transmisión. Recuerden que los premios los entregamos por cortesía del canal de La Mechita y la tienda Pasión Americana en donde pueden hacer todos sus pedidos al 311-823-3376 donde Sandrita, comentarista de este canal, camisetas, gorra, maletines, calzado, muñecos, también lo que ustedes quieran. De equipos de fútbol internacional, le dicen a ella, ella se los consigue, pídanle el catálogo, coméntenle que lo dieron acá y tendrán grandes descuentos. A nosotros nos ayudan de una vez. ¡Like, like a son! ¡Like a son ahí! ¡Me gusta el video! Compartan el video, compartan el canal, sigan nuestras redes que así nos apoyan. ¡Bueno, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, señores! Una historia que se repite en América. De verdad, América termina siendo perjudicado por temas de empresarios nuevamente. Una cuestión que está dañando el fútbol y es que los empresarios muchas veces no tienen en cuenta el esfuerzo que hacen los equipos. Un equipo grande como América que trae jugadores de diferentes partes del país, muchachos, jóvenes, con ilusiones, con esperanzas, con ganas de triunfar, los alberga, les da todo y los empresarios le dañan la cabeza. Y estos jugadores terminan no renovando, yéndose para otros clubes y América queda con la vista mirando para el dovio. Los ojos vidriosos mirando hacia la lontaranza. Muy, muy triste, de verdad. Y don Tulio Gómez lo ha dicho en varias ocasiones, que América ha sufrido con este tipo de empresarios. Él siempre ha sostenido que hay unos empresarios muy buenos, como todo en la vida. Hay empresarios excelentes que dignifican su profesión, que le ayudan a los clubes, que buscan la manera de que sus representados y los clubes salgan ganando por igual. Pero hay otros que no hacen esto. Hace muy poco tuvimos un caso. Marino y Nestrosa, ¿lo recuerdan? Mi ex-hijo, porque desde ese momento ya no pertenece a mis afectos. Un Marino y Nestrosa que lo mandaron para Palmeiras, que lo tuvieron a América desde pequeño, en inferiores. Lo chocholearon. Él quería ir a jugar a Palmeiras, lo mandaron. En Palmeiras se acabó el préstamo y lo renovaron sin costo. Allá, para que siguiera jugando, porque era lo que el jugador quería. Y llegó la hora de regresar a la América. Se le iba a acabar el contrato. Eso fue el año pasado, en junio. Le dieron todas las preferencias, le subieron sueldo, le dijeron venga, ta, ta, ta. Y un empresario ahí, Gianluca, ¿sí o no? Que lo comentó Don Tulio en su momento. Le dijo, no, venga, nosotros quedamos libres. Nos vamos para México y chao América. Y América perdió el jugador. Y Don Tulio sí sufrió por esa situación y el América también. Porque es que no es solo perder en la parte deportiva, muchachos. También hay que tener el contexto de la parte económica. Se pierde en la parte económica. Con todo lo que se le invierta a un jugador de estos. El proceso que se lleva con ellos. Bueno, y ahora hay un nuevo caso. Sí, a quien vemos ahí en la foto. Sí, señores. Y ya les voy a contar quién es. Este jugador es Diego Hernández. Sí, señores. Producto de las canteras de América. Tan solo con 22 años, imagínense. 1'90 de estatura. Una de las promesas de la cantera de América. Nació en Buenaventura. ¿Cierto? Defensor central. Todos los que lo vieron jugar cuando estuvo en América. Lo daban como un jugador de la profesional en poco tiempo. ¿Cierto? Él terminó contrato con América. Inclusive alcanzó a jugar algunos partidos en profesional. ¿Cierto? Y el hombre llegó con su representante, a quien vemos ahí en la foto, de Elite Football, el señor César Augusto Tobón Villa, según me ha indicado desde América. Pues el hombre le dijo, no, aquí nos renovemos, vámonos por otra parte. Y se terminó yendo para el Real Santander. ¿Cierto? En el Real Santander estuvo. Tal, patatín, patatán. Jugador avaluado en 150 mil euros según Transfermar. Y ahí llegó, y mejor dicho, ahora se va para el Pereira a jugar Copa Libertadores, muchachos. ¿Cierto? Y América terminó perdiendo ahí. Otro jugador más. Desafortunadamente, en estos casos, América hace el esfuerzo de tener a esos muchachos, de solventarlos, de hacerlos crecer como jugadores. Pero al final, la situación no se da. No se da. Por ese manejo de empresarios, por todas esas cosas. Está próximo a cumplir 23 años el 4 de mayo. ¿Cierto? Y pues la verdad, muy triste esta situación que le ha pasado a la América. Jugador, ya esto fue hace un tiempo, pero no deja el hecho de que él saliera pues de la América. Fue más o menos a finales del 2020, 2021. Pero ahorita, miren, dónde terminó. Y son cosas que de verdad perjudican al fútbol, a los equipos, a los mismos jugadores. Porque jugadores que hacen esto con una institución, lo pueden hacer en cualquier momento con cualquiera. Y representantes también. Entonces, desde América, me entregan esta información que les comparto. Y la verdad, muy, muy preocupante que esto siga ocurriendo en el fútbol colombiano. Lo leo, muchachos. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Cómo ponerle freno a esto? ¿Qué no siga pasando? ¿Cómo se pueden blindar los clubes? Nuestro club como es América. Lo leo a todos. Si les ha gustado el video, regálenos un like. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita. Pasión de un Pueblo. Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Lartes. Para los que están en Bogotá, María Antonia Scandi. Facebook e Instagram, arroba Antonia Scandi. Ven todos los productos. Si tienen que dar un regalo para una persona especial, ese es el lugar. Detalles, desayuno, sorpresa. Cajita, dulcera, flores, globos. Le escriben al WhatsApp. A nuestro otro comentarista, Danilo Fajardo. Él mismo los atiende como Sandra. 321-384-6396. Pídanle el catálogo. Le dicen que lo vieron acá. Y le dan grandes descuentos. Porque uno tiene que quedar bien con esa persona especial a la que quiere. No siendo más, me despido. Les mando un gran abrazo. Y ojalá esto pare en el fútbol colombiano. Cuídense y hasta pronto.